Purisito del barro Si levantas los ojos hacia la cruz del sur Le verás al burrito con el niño Jesús De la luna redonda baja un rayo de luz Trae un canto de estrellas y un inmenso baúl Si dormís bajo el sauce y te llega esa luz Puede ser que te traiga un regalo Jesús Duerme pobre pequeño Duerme piel de ñaú Bajo el sauce hay un sueño color barro y azul Hay mil grillos nocheros cerca del barrancón Que te acunan tus sueños con su antigua canción Si no llega el burrito Si no asoma esa luz Levanta tu mirada Hacia la cruz del sur Va muriendo la lumbre Del candil de Apepú Si no llega el regalo No culpes a Jesús No culpes a Jesús Sordo retumbar de cataratas monte adentro, vértigo de luz sobre el abismo vegetal. Es un corazón de sangre blanca y tierra roja, que al estallar viene hacia mí. Y en el huembe un picaflor preso en tu embrujo de humedad, y en el latir del corazón tu canto de cristal. Mírame bien, viejo Iguazú, sé que no sos una postal, tu despeñada soledad es grito litoral. Lejos el azul del Paraguay suspira y canta, sombras del Brasil, verdean a conda natural. Es un corazón de sangre blanca y tierra roja, ronco sapucay que al estallar viene hacia mí. Y en el huembe un picaflor preso en tu embrujo de humedad, y en el latir del corazón tu canto de cristal. Mírame bien, viejo Iguazú, sé que no sos una postal, tu despeñada soledad es grito litoral. Es grito litoral. Es grito litoral. Yo vengo a entregarte el canto que te prometió mi entraña, con gusto a la milenaria, verde selva guaraní. Y quiero decirte entero que yo soy bien misionero, como el yerval y el guerrero, don Andrés Guasurari. Vengo a nombrarle a Quiroga, pues él escribió una historia, poniendo pasión y gloria, viviendo en Tejucoaré. Y he de gritar al tanero, que aquí ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio, como el Yasuyatere. Vengo a decirte en mi canción, lo que una vez te prometí, y he de gritar con toda voz, soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré, y esto lo voy a repetir, quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Vengo a nombrarle a Quiroga, pues él escribió una historia, poniendo pasión y gloria, viviendo en Tejucoaré. Y he de gritar al tanero, que aquí ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio, como el Yasuyatere. Vengo a decirte en mi canción, lo que una vez te prometí, y he de gritar con toda voz, soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré, y esto lo voy a repetir, quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. La golondrina viajera volando va, y los ojos del monte la ven llegar, por el trueno y la luz. Las cataratas rugientes bramando están, y con lengua de espuma van a atrapar su sombrita fugaz. Golondrina, flechita del aire, la mano del tiempo te disparó. Golondrina, por el infinito, te vas como un grito del corazón. Ay, golondrina, que viste al amor caer, en un llanto de brumas y amanecer, por la muerte de luz. Ay, golondrina, también yo quiero morir, y en la bruma del tiempo otra vez vivir. En mi viejo Iguazú. Golondrina, flechita del aire, la mano del tiempo te disparó. Golondrina, por el infinito, te vas como un grito del corazón. Golondrina. Y pon como un grito del corazón. Golondrina. Golondrina. Que estallía con la alborada Donde se extasía mi vida Mi ilusión, toda mi fe Así es tu boca de guinda De amor, de pasión, de grana Tus labios son dos urgentes Que mitigaran mi ser En tu cintura de mimbre Vivo un mundo de misterio La cadencia de tus pasos Que descubren tus senderos En tu frente una diadema Irradiando sus pulgores En tu bruna cabellera Se trenzaron mis pasiones Tu palabra cual susurro Tiene acento musical Acaricia la esperanza Presagian felicidad Por eso en mi desvaríos Yo te amo más y más Y te irás junto a mi alma Hasta el mismo más allá En tu cintura de mimbre Vivo un mundo de misterio Vivo un mundo de misterio La cadencia de tus pasos Que descubren tus senderos Que descubren tus senderos En tu frente una diadema Irradiando sus pulgores En tu bruna cabellera Se trenzaron mis pasiones Se trenzaron mis pasiones Aquí está Misiones Con toda su fuerza Con todo el encanto De su gran belleza Te ofrece su tierra Colorada y fértil Y brinda a tus ojos Su naturaleza Aquí está Misiones Con su gente franca Que quiere a su tierra La cultiva y canta Que busca en el río Su sueño dorado Y vibran galopas Desde su garganta Misiones está aquí Madera y hierba Madera y hierba tal Alfombra del teal Y sierra vertebral Y un sol que se reclina Pintando el Paraná Misiones está aquí Tabaco y Narangal Misiones es volcán Que empieza a erupcionar Y va arrojando flores Y ríos de amistad Aquí está Misiones Valiente y hermosa Hoy abre su entraña En piedras preciosas Fulgor de amatista Cristalito pasio Que odas azules Y brillos de cuarzo Aquí está Misiones Si hay algo que falta Está en la imponencia De las cataratas Rugidos de tigres Bajan por sus aguas Hacia San Ignacio Ruina legendaria Misiones está aquí Madera y hierba tal Alfombra del teal Y sierra vertebral Y un sol que se reclina Pintando el Paraná Misiones está aquí Tabaco y Narangal Misiones es volcán Que empieza a erupcionar Y va arrojando flores Y ríos de amistad Ñ a 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 Bien, misionero, soy como el yerebal De inmenso corazón, como el timbón Mi sangre arde al son de las galopas Y se derrama por la tierra en Zapucay Hijo del monte, soy como el sorzal Que brinda su canción de sol a sol Y por cantar tal vez quedo sin nido Porque la noche se hace dueña del cantor Porque la noche se hace dueña del cantor La noche siembra con su magia una canción Como un embrujo que enciende el aire Flor de jazmín Con esa luna que se ha vuelto de cristal Envuelve mi alma con luz de canto y soledad Y una muchacha que fuera amada Bebiendo el alba quedó esperando a su trovero Que aquella noche lleno de sueños se hizo canto litoral Hijo del monte, soy como el sorzal Que brinda su canción de sol a sol Y por cantar tal vez quedo sin nido Porque la noche se hace dueña del cantor Porque la noche se hace dueña del cantor La noche siembra con su magia una canción Como un embrujo que enciende el aire Flor de jazmín Con esa luna que se ha vuelto de cristal Envuelve mi alma con luz de canto y soledad Y una muchacha que fuera amada Bebiendo el alba quedó esperando A su trovero que aquella noche lleno de sueños se hizo canto litoral Lleno de sueños se hizo canto litoral Litoral Andrés Artiga Congrega Su gente para un combate Y en guaraní los arenga En tantos los parches baten Un zapucay por bandera La vincha por estandarte La vieja tacuara espera De la mano que la levante Pobladores misioneros De la causa federal Al enemigo enseñemos La palabra libertad Que reviente quien reviente O el que quiera reventar Nunca seremos sirvientes Nuestro pago litoral Nuestro pago litoral Y haremos descalzos Descalzos y en chiripa Pero solo arreglaremos Cuando pare de respirar Pobladores misioneros Pobladores misioneros De la causa federal Al enemigo enseñemos La palabra libertad Que reviente quien reviente O el que quiera reventar Nunca seremos sirvientes Nuestro pago litoral Nunca seremos sirvientes Nuestro pago litoral Andrés Artigas Andrés Artigas Congrega Su gente Para un combate Y en Guaraní Los arengas En tantos Los parches baten Un sapucay Por bandera La vincha La vincha Por estandarte La vieja Atacua La espera De la mano Que la levante Pobladores misioneros De la causa federal Al enemigo enseñemos La palabra libertad La palabra libertad Que reviente quien reviente O el que quiera reventar Nunca seremos sirvientes Nuestro pago litoral Arca buses Y cañones De nada Nos servirán Si nos faltan Corazones Para poderlos cargar A la lucha A la lucha Marcharemos Descalzos Y en Chiripá Pero sólo Arreglaremos Cuando pare De respirar Pobladores misioneros Pobladores misioneros De la causa federal Al enemigo enseñemos La palabra libertad Que reviente quien reviente O el que quiera reventar Nunca seremos sirvientes Nuestro pago litoral Nunca seremos sirvientes Nuestro pago litoral Cuando escuches a un cantor Habla pa' dentro Deja a un lado los diálogos superfluos El te trae un mensaje de verdades Y pa' entenderlas Hay que hacer silencio No olvides el refrán Aquel que dice Respeta para que otros te respeten Que sería del árbol sin raíces Andaría rodando por el suelo No lo aplaudas Porque si sin escucharlo Brindale El homenaje del silencio Pues no hay aplauso Más lindo pa' el que canta El escucharlo Y entender sus versos No lo hieras Aunque el alcohol te embriague Aunque te creas Dueño del momento Con tu palabra O tu risa despiadada O tu risa despiadada No olvides que nació pa' ser trovero Cuando escuches a un cantor No importa el tiempo En que diga cada uno de sus versos Solo baste con que ponga totalmente Lo más profundo de sus sentimientos Que sus canciones cuenten de la vida Esas cosas que a diario Esas cosas que a diario todos vemos Sin sabores o alegrías que vivimos O una pena de amor que padecemos No lo aplaudas porque si sin escucharlo Brindale Brindale El homenaje del silencio Pues no hay aplauso Más lindo pa' el que canta Que el escucharlo Y entender sus versos No lo hieras Aunque el alcohol te embriague Aunque te creas Dueño del momento Con tu palabra O tu risa despiadada No olvides que nació Pa' ser trovero 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 Aquí te atrapa Su lucuria verde En las cataratas Horumedecido que bajando va 저 pierws абным El arroyo entre los pinos Te dirá del canto de los pájaros Sublime reliquia La de San Ignacio Historia esculpida Ofrenda a tu paz Si vienes amigo Verás en mi tierra Los brazos abiertos de su gente buena Y en un bate amigo Tú descubrirás Que a misiones no Se la olvida jamás Corriendo el arroyo entre los pinos Te dirá del canto de los pájaros Sublime reliquia La de San Ignacio Historia esculpida Ofrenda a tu paz Si vienes amigo Verás en mi tierra Los brazos abiertos de su gente buena Y en un bate amigo Tú descubrirás Que a misiones no Se la olvida jamás Que a misiones no Se la olvida jamás En las cuatro bocas que aquel camino Por mal cruzarse Por mal cruzarse con el real A un costado está clavada La cruz sagrada de mi caita Muy junto a ella un torniquete La cruz de Olano atada está Y a dos tres pasos del alambrado Media caída la de Canva Para una fiesta de día patrio Con veinticinco de mayo fue Hubo carrera en las cuatro bocas En el boliche de Don José Taita y Olano Viejos contrarios Enemistados por su opinión Al encontrarse se pelearon Ponchillo en mano Pacón a Pacón Camva que era el comisario Corrió a apartarlo Era su deber Muy malheridos y ensangrentados Los tres quedaron allí en su ley Y desde entonces las cuatro bocas Son muy sagradas en el lugar Y las tres cruces son milagrosas La de Taitá, Olano y Canva Los pobladores de aquel paraje Chifa y Naranja suelen llevar Para que recen por esas almas Algún andante por el lugar Para una fiesta de día patrio Con veinticinco de mayo fue Hubo carrera en las cuatro bocas En el boliche de Don José El boliche de Don José El boliche de Don José El boliche de Don José